El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Bueno, seguimos aquí esta tarde del martes, haciéndolo a través de CACU 94.5 para la región del Cibao vía la 104.7 Matrix. El canal de YouTube se llama Alofoque TV Show. Así es que puedes darle like, comentar en este contenido. Ustedes sabían que las monedas tienen dos caras, ¿no? Claro. Ajá, y mucha gente también. ¿Y mucha gente? Sí. ¿Y en el medio? ¡Uh! Arranca. Ven. En el medio donde hay gente con doble cara, mi hija. En el medio. Tófai, tófai. Tófai de los cinco doble cara del medio. Ay, es que yo no conozco tanta gente del medio. Ahora no. No, yo no he tratado tanta gente del medio, pero sí yo he escuchado gente que tiene amistades, que dice que, ay, que fulano tiene dos caras, que pernicioso tiene dos caras. Y no solo en el medio, en todos los ámbitos de la vida, hay gente con dos caras. Te muestra una cosa, te dice que tú eres linda, y por atrás te dice, oye, eso es un descricaje encima. Parece una mona. Parece... Sí hay gente así, que de frente te dice tal cosa. Ay, me encantan tus ojos. Y después dicen, Yulay tiene esos dos ojos como bombillos, más feo esos ojos todos brotados. Sí hay gente que es así. O te pueden decir ojo de bolón. Sí. Una gente puede decirte y la otra no. O el novio de ella. Todo el mundo puede decirme ojo de bolón y me gusta. Ay, que le recuerda a alguien. ¿Qué es un ojo de bolón? Es una persona con los ojos grandes, o ojo de bombillo, que yo abro los ojos de madrugada, está oscuro la casa, y me alusa, yo no tengo que prender luz de madrugada. Yo con los ojos abiertos veo todo. Todo está claro. Para mí y para ti. Uy. Claro, eso de doble cara en el medio. En la vida, en el sentido general. Sí. Pero vamos a quedarnos, vamos a circunscribirnos al medio. En nuestro medio, ¿verdad? Muy común. No nos movemos, pero muy, muy común. ¿Tú has sido víctima de eso? Por supuesto que sí. ¿Tenhas sido doble cara? Por supuesto que sí. Mucha gente. Yo creo que todos hemos sido víctimas de eso. Alguna vez en la vida. Y uno también ha sido. Ha sido doble cara también. Tú sabes que, no siempre, pero esa persona que es como amiga de todo el mundo, hemos visto en el medio, que es amiga de todo el mundo que se lleva bien con todo el mundo, que te vea, ay, qué linda, te quiero, te adoro. Y la mayoría de veces, esas son doble cara. El que es amigo de todo el mundo es amigo de nadie. Yo también tengo eso. Y aunque el payaso se sonría contigo, no crea que es tu amigo, porque es tu peor enemigo siempre. Eso está bueno, porque tú lo publiques. ¿Qué publica? Yo te voy a decir lo que yo voy a publicar. Ahorita ya lo voy a poner. Mira, no le eche, ¿cómo es? No le eche más leña, mi amor, a ese fuego, que ese fuego te ha prendido hoy. No, él no sabe, él no sabe. Ah, no sabe, él no sabe. Lo primero que yo no había comido, bajé a comer vencialadita. No, él no sabe. Que ahora te ha cogido con comer ensalada. Está ficha. Come, come, rabo, ¿oíste? Que el hombre ya de tu edad no puede estar comiendo tanto ensalada, Robert. Yo no le como rabo a nadie. No come rabo a nadie. No, no come rabo. Ah, te tengo otro tipo de rabo. No, te tengo otro tipo de rabo. De madrugada. Robert, come a tu oreja. Ese rabo te gusta comértelo, ya tú sabes, con las manos, con la boca, con el cuerpo entero. Y lengua, lengua no, tampoco. Yo no le como rabo a nadie. Ni tripita. Que si tú comes lengua, dice Yulay. Ay, ay, ay. Ay, yo nunca comí lengua, Yulay. Eso se ve. Ay, yo no me haré. Ay, Dios, ¿por qué no comen rabo? ¿Lengua de vaca? Que era enojada. ¿Una lengua era enojada? ¿Una vaca? Es buena. Es buena. A mí me gusta la lengua de cerdo. Ay, ay, ay. Ay, yo creo que la comida de vaca. Yo no sé de quién era la lengua, pero es una lengua. Y la orejita también me gusta mucho. Sí, pero hay gente que le da cosas escuchándonos ahora. No, no, porque eso es... Robert, eso es un comida normal. Y la tripita. Ay, ay, ay. La tripita como que respala. Que sea así como enredar. A mí me gusta mientras más enredar y que hieda mejor. Porque a mí no me gusta que huela. Ay, Dios, que huela. Tiene que hiede porque si huele no está buena. ¿Cómo que hieda? Que hieda a fritura, a peo, a todo eso, a hiede. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, no cambien la radio lo que tengo. Ay, Dios, está bien. Es que Robert es como raro. ¿Tú nunca has comido testículo de chivo? ¿Testículo de chivo? Sí, padecito de lo fino. Bueno, estamos en radio. ¿Tú estás volviendo loca? Ay, pero eso es rico guisado con rulo. Imagina que tú te lleves una fémina, mi amor, y que tú le des un humo de moé, de tequila, y luego te digas, Robert, llévame una fritura y que sea de esas alturas de fritura, ¿qué tú crees que va a pasar? Y después, mi amor, por el chiquito. ¿Qué tú crees que va a pasar? Ay, Dios mío. Sandra. Esa última parte no iba, mi hija. Sandra, solo es bonita, señores. Solo es bonita. Le va a tirar, le va a tirar muchos tiros, sí. Popo y traba, pa, pa, pa. Eso va a ser popo. Mira lo que me gusta de este. Mira, mira. Mira lo que a mí me gusta. Eso no solo será tiro. Pero mira, yo tenía a Candy loca en Nueva York, señores. Buscando una fritura. Mira, dile, Candy. No, yo no voy a hablar de Sandra y de lo que yo pase con Sandra solo. Yo no voy a hablar. Yo voy a... En el libro que yo voy a hacer... Ahí es que va a salir todo. No voy a hablar de Sandra. Pero a mí lo que me gusta de esto es que del doble cara salimos a la tripita. Eso es lo que me encanta de este programa. Sí, sí, sí. La cultura nuestra a nivel culinaria, la cultura nuestra, quizá por la carencia que se vivió en muchos años, la gente del dominicano se puso muy creativo, pero esas cosas no se comen realmente. Las vísceras. Las vísceras de esos animales, de esa vaina. Es que tú no comes de nada. Morcilla. A ver, tú lo único que te gusta es comer berenjena. Oye, morcilla. Canta la morcilla. Oye, morcilla. A mí me encanta. La morcilla no es como la sangre. La sangre del cerdo. ¿Cuál es el procedimiento de eso? La sangre del cerdo la ponen a... Yo me va a morir con una morcilla. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo es que la hacen? La sangre del cerdo la ponen como a que se corte, como que se coabule. Entonces la dejan en un proceso de que se vuelve como una bronita así. Entonces la sazonan con picante, pimienta, todos los sazones. Y la meten entonces en la tripa del cerdo y le echan como... La rellenan. Traigan una morcilla. Que hay unas buenas fruturas. A mí me ocurre que hay gente que si no saben cómo morcilla se mueren. Sí. Sí, porque... ¿Y cómo se come la morcilla? O si no le dan... O si le dan mucho... Vamos a ver. Yo cogí una clase porque yo un día fui a un restaurante. Una clase para comer morcilla. Sí, porque un día yo fui a un restaurante y la especialidad de ese restaurante era en la morcilla. Español, supongo. Sí. Ajá. Entonces yo agarré la morcilla y yo tenía mucha hambre y me la comí con tanta hambre que me quedé como... Atracada, atorada. Porque hay morcilla... Me faltaba el aire, señores. Lo que pasa es que se tienen arroz. Exacto. Pero la normal, la tradicional dominicana no tiene arroz. Pero yo te pregunto, o sea, la gente puede de repente buscar en Google ahora gente que ha muerto comiendo morcilla y aparece. Sí, yo te lo voy a buscar ahora mismo. O sea... Pero mira, hay un programa con mi manera de morir. La morcilla asesina. Hay morcillas que son gordas. A mí también es que se separó la respiración y entonces son secas y no baja la morcilla. Pero que yo no entiendo que morcilla... Y tú te la introducías por completo. Yo tuve que meterme un guineo para adentro para que baje. Después de la morcilla. Dios mío. Es un proceso la vida. Pero es que la morcilla es suavecita la morcilla. Ay, sí. Hombre murió durante concurso de comer morcillas en Ubaté, Cundinamarca, Colombia. Ese se comió como mil morcillas. Otro. Hombre murió ahogado comiendo morcillas. El suceso ocurrió en la plaza Mercado de Ubaté. Ah, esa la vida me hagan. Me quedé adorada. Yo no podía respirar y los ojos se me pusieron hombrojos y dije... De bolón. Es verdad. Y era que la morcilla estaba atrás y no podía. Y entonces cuando tomaba agua no me bajaba porque estaba la morcilla ahí. Tuve que coger un guineo y metérmelo para adentro. También. Claro, claro, claro. Para que tú te aprendas de esta. Tú sabes que tú pones en Google lo que sea y alguien ha muerto por una causa de lo que sea. Si tú quieres pones en Google ahora. Pero sale que muera por una morcilla. Escucha, ponga ahí. Y yo cogí clave. Hombre muere por problema con el audífono. O sea, le quedó enredado. ¿Por qué te apareció un caso? Muere. Mil maneras de morirse ya, hombre. Sí, hombre. Yo no estoy relajando. No, ni yo tampoco. Se me paró la audífono. O sea, yo sentí que me estaba asfixiando. Léeme ahí. Chequea. Hombre muere por audífono. Hombre muere tras usar audífonos de Bluetooth. 13 de agosto de 2021. Hombre luego, luego de que los audífonos de Bluetooth explotaran. Otro. Se la lleva el tren y con audífono distraída y sobre la calle. Azteca Noticias. Otro. Sentado en las vías y con audífono. Joven muere arrollado. O sea, para que ustedes entiendan que el más mínimo disparate que tú pongas en Google te va a salir, sí. Yo no te lo voy a comentar porque yo cogí una clase de cómo comer morcilla. Ok, ¿en qué consistió la clase? Bueno, la clase fue que cuando uno va a comer morcilla tiene que comérsela al paso. Tiene que disfrutarla. Ya hablé de este blog que era de otra cosa. Lo voy a dejar ahí ya. Tiene que disfrutar la morcilla porque la morcilla es como dice Candy. Es gorda. Es sangre. Es sangre. Sangre coagulada. Tiene que disfrutarla. Masticarla bien. Masticarla bien. Disfrutarla con un vinito y al pasito. Con vino, morcilla. Eso no pega, Sandra. No, pero mira. Ah, no sé que sea la fuerza pero eso no pega. Vino con morcilla. No, eso es con lo que te dé tu gana, bebé. Esto la está como un mabi si tú quieres pero a mí me gusta con vino. Mabi con morcilla. Es gordo. Es gorda. Es negra y gorda. Es llena de sangre. Negra, gorda y de sangre. Y pica. Algunas pican, otras. Unas pican. Con yuca, con guineíto, ¿verdad? Con plata, ¿no? Con sola. La morcilla es como sola. Con limón. A mí me gusta con guineo. Con guineo la morcilla. Ah, yo no la he probado, ¿no? Me voy a estar a la brejita. Este bloque era de una presentadora. Ah, bueno. Ahora vamos a seguir con las habladurías. El público que llame que me complete en este bloque porque es el que más mentira hable. Superen a Sandra. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin filtro, Radio Show. De hecho, esto comenzó con una moneda de dos caras. Fue así que comenzó. Y mira por dónde vamos. Aló, buenas. Dale pa'lante. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Dale pa'lante. El esposo de Denise de nuevo, mi amor. Te amo. Gracias. Por llamar. Sigue llamando. Vuelve y llama. Ábreme esa bahía. Te amo, mi amor. Esa muchacha no encuentra qué hacer. Mi cielo. Vuelve y llama. Estas baturras están envidiosas de nuestro amor. Eso está bien, pero que a mí tiene ese recurso con la ministra. Sí. No lo gasto. Vuelve y yo todo el día mi esposo de Denise de mi marido. A ver, el descaro tuvo intenso. Ay, pero ya me he dejado, ¿verdad? A lo buenas. No estoy pagando la nómina ya. A ver. Dímelo. A ver. A ver. Bueno, que sepa la gente que en la Biblia está prohibido comer sangre. Ay, la Biblia prohíbe comer sangre. Sí, sí, sí. Muy serio eso. Eso está prohibido en la Biblia estar comiendo sangre. Yo era muchacho cuando leí esto digo, bueno, hasta aquí como bolsilla. Espérate que Sandra pensaba hasta este minuto que el vino lo hacían de la sangre. Sandra, de por Dios. Y de la yuca. Sandra, ¿y de dónde tú sacaste que el vino sale de la sangre? De Harvard. No, cuando ella bebe emborracha y parte gente. Es verdad, la Biblia dice eso, que no se puede comer sangre. Pero hay hombres que de noche se convierten en drácula y comen sangre. Ah, como dicen, no se puede pegar cuernos ni habrás habladoría y ustedes lo hacen. Aló, buenas. Buenas tardes, Tim Caro, de este lado. Caro Brito, la mejor. Te estaba extrañando, mi amor. Aquí estaba hablando con las chicas que mi chico del Tim Caro tenía rato que no me llamaba. Gracias. Llama todos los días, por favor. Es la primera vez que yo llamo. Ah, es la primera vez. Es la de nuevo. Ah, o te entregaste entonces del Tim Caro. Tú eres. Está fortalecido. Una pregunta. Dígame. ¿Es lo mismo morcilla que bofe? El bofe no es lo mismo que morcilla, ¿no? ¿Qué es el bofe? El bofe también es otra cosa negra. No. ¿Verdad? De color negro. Lo ponen a secar. Lo ponen a secar como tostadito así. El bofe, tú te comes un pedazo de bofe ahora y todavía cuando termine el programa sigue masticando. No está masticando. Como un chicle bien. Cuando el bofe te baja. No lo hacen bien. No, cuando el bofe te baja. Mira, yo voy a la casa. Cuando logra bajar, vamos a ver. Yo voy a la casa del bofe. Saludo para mi gente de la casa del bofe. Se llama así. Sí, la casa del bofe. Y está abierto el negocio. Está abierto el bofe. Y tienes que hacer fila. Tienes que coger un turno, mi amor. La casa del bofe. Entonces, cuando el bofe te va bajando aquí tú sientes como un nudo. Como la garganta, así. Ya, cuando lo tienes en el estómago tú dices, ay, qué rico. ¿Y qué tiempo se dura masticando un bofe aproximadamente? Te estoy diciendo, empezamos ahora el programa y cuando terminemos yo voy llegando a mi casa sigo masticando el bofe. ¡Aló, buenas! Dímelo, Robert, dímelo. Dale pa'lante. Pregúntale a esas mujeres si no han comido gato a la vinagreta. Yo probé gato frío. Yo probé la carne de gato. Es buena. Por un proceso de que supuestamente las personas asmáticas le preparan el gato. Es suave. Es suave. Tú comiste gato. Sí, con mi gato. Yo he probado la sopa de paloma. Y después me lo dijeron y me quería morir. ¿Y ustedes han probado la iguana? Más rico la iguana. Eso es, sí. Después me quería morir. Y lloré. El conejo es rico también. El pato. El pato. Y me gusta la sopa de paloma también. Ah, no, yo no he probado la paloma. La vaina, la paqueta, todo. Sí. Ajá, pero el sistema inmunológico es muy bueno. Lagarto, los lagartos fritos con tostones. Y la patica. Y hormiga, ¿no ha comido hormiga? Y cucaracha, ¿tó comido hormiga? En Colombia. En Colombia. Y cucaracha también, la toesta. Se está mostrando ver que ahora hablan las habladurías más grandes. Es para conseguir el corte más extraordinario. Aló, buenas. Robert, ¿qué es lo que? ¿Cómo están? Todo bien. Entonces, ¿tú di qué qué vas a decir? Que tú nunca fuiste por la salvia y a comerte tu tripita y tu bañita o por la sincumbalación para allá por los jardines. ¿Tú vas a decir eso? Yo mejor me desviaba. Yo por esos lugares yo mejor me desviaba. O sea, eso es la salvia, los pedregores, la salvia, no me dan los oscitos. Ay, Dios mío. Yo como cositas normales. No fit. ¿Quién te apaña? Yo soy el campesino más raro, Robert, que yo conozco. Robert no come ni cazabe, ni orejita, ni pipita, ni boba. No, yo no como cazabe. Robert, ni iguana en salsa blanca. Chicharrón tú comes. Mira, la patica de puerco es riquísima. Ay, que a mí me encanta. Chicharrón tampoco. Con yuca. A mí me gusta la patica de puerco. Robert nada más come berenjena y a la parmesana. berenjena y a la parmesana. Nada más eso. Eso es lo que él come. Yo no como chicharrón. Para mí es una grasa muy saturada. Cachapa. Hola, buenas. Robert. Dímelo. Óyeme, el que come morcilla entre sí y buche puerco dura 24 horas fue la gracia de Dios. Pero claro, mira Candy, pregúntale a Candy, pregúntale a Candy. Aló, buenas. El lío cuando esos herbores, cuando empieza esa flatulencia, eso es una cosa tremenda. ¿Y qué son los herbores? Hola, mi amor. La flatulencia. Aló, buenas. Son distintas. Hola, mi niña. Sí. Viene para adelante. Saludo a todos. Hola. 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 Mi esposo, Juan Alcántara, allá en Nueva York. Que le encanta el programa de ustedes. Un saludo. Juan en Nueva York. Un saludo para Juan. Juan. Un beso que está en Nueva York. De parte de Angie, díganme. De parte de Angie, le mando un beso. Que te ama. Y tu esposa que está aquí va a comer morcilla. Le encanta su programa. Y va a comer morcilla también ayer en Nueva York. ¿Y tú crees que Juan coma todo eso disparate? ¿Eh? ¿Crees que Juan coma todas estas cosas? Sí. Ya tú sabes. Robert, eso es lo más rico. Mira, yo tengo casi 20 años que me fui de República Dominicana. Voy a veces. En esos 20 años he ido como 5 veces, vamos a decir. Y cuando yo encuentro una morcilla, claro está, aquí la llaman boudin. Eso es lo más rico, Robert. Dios mío, eso es exquisito. Acá en Canadá y en Francia la gente son locas con el bútex, quiere decir morcilla. morcilla. O bíme, si buscú, qué no aquí mi cojo de mueve usted, mocillé. De verdad. A la carreta. O sea, que lo chiste tuyo, a Giladriel, la tiran al piso, la risa. A Giladriel, la única que la tira al piso, de. los pulmones de los animales a eso que se le llama bofe es una vaina es una vaina terrible los pulmones de los animales eso se llama bofe yo no sabía eso a mí me gustan los pulmones de los animales seco puesto el sol pero por ejemplo la gente se come dijo un pato sí hay muy rico usted ha visto en qué consiste la alimentación del pato hace cua cua no que él come que toda la basura mucho catarro caracha catarro la gallina sólo que come y después de lo que hizo cuando mi papá trae ese bofe de santo domingo nueva york cuando estábamos más joven delicioso más carne frita con un exprimido del naranja agrio limón que es ricura sandra te amo amiga el vino por favor que lo necesito vamos a llevar a bofe para nueva york la gente lleva bofe si se lo vamos a llevar hay gente que ha llevado jaiva de aquí pero muerta verdad en un aeropuerto se salieron la jaiva sí porque como se llevan una jaiva cruda no es que la jaiva duran mucho viva ella ayer en se marea se ven el pulmón de res conocido como bofe está prohibido el contenido de hierro que lo hace ideal para prevenir la anemia también contiene proteínas oye si son los pulmones mira la mejor carne de la carne de culebra guau se sabe cómo cómo hacer salgadito como apoyo carne de culebra hay lo que dice sandra de gracia de la carne de carabrito y jicotea tu comida empanada y jicotea ella se refiere a que tú comes culebra no que la carne mía sabe una que tú eres una culebra una serpiente una serpiente oye para adelante no hay nada mejor que una morcilla con guineito su cebollita limón unos tostones una yuca óyeme es que tú no le llegues a esos códigos tú eres muy tú te la priven fino saludos para todos besos vida empanada de jicotea y como la empanada de jicotea no lo han probado tampoco no han comido carne de tortuga tampoco en la empanada no y ahora para mí que la tortuga no tenía tanta carne no se hace para corazón a mí me han dado yo mando a buscar unas jicoteas australia y me la trae el corazón a lo robert al embalante oye el saludo de aquí de nuevo al el barbero de nuevo al oye yo quiero que sandra y candy específicamente me digan a nivel de fritura qué significa un enchufle un besito chuliado para venir un beso chuliado para ver el enchufle el jocico del celdo que el jocico del celdo y se come redondito así que tiene como un corte expertas en frituras pero no sea eso a mí me gusta pero no me gusta entero porque fui me invitaron un sancocho una vez en boca chica y me y cuando me llevaron ese plato a veces o sí pues lo que pasa es que tiene que ser como sancochado como como blandito entonces tú lo vas riquísimo el cerdo sabe rico entero y este cerdo sabe muy bueno yo creo que de las carnes más ricas y de animales el cerdo y la orejita el amiga de sandra sandra el vino no te lo he podido mandar porque la muchacha con quien yo lo mando no me responde una remesa y yo lo compro bueno pues mándame un día me yo te lo mando está bien mi amor chapeo fm chapeando en la radio en vivo dale pa'lante robert oye y tú no comes hay vallado de quico embonao eso sí es rico compadre hay va bueno yo lo primero lo primero que si yo como hay va me muero eso es lo primero gracias a dios soy alérgico alérgico a esas cosas todo lo que tenga que ver con jocico de puerco orejita tripita eres alérgico a la jaiba él va aquí con jaiba pero no come nada nada que tenga que hacer tú no eres alérgico ay tú eres muy ñoño tan delicado y a la arepa eres alérgico yo no como arepa tampoco ni vagina de vaca bye bye perdón mi hermano dalis estaba en jarabacoa jarabacoa cuando tú vienes bajando venden unas arepas ahí yo he visto el humazo no como que si exacto la comprosa dulce bueno el humazo cuando tú vienes bajando ves ese humazo ahí pues dalis se detiene y lleva esas él y su esposa carolina de que esa arepa yo estoy donde mi mamá y viene entonces mi hermana arely y las corta de y que es que es eso un platito un plato para un plato para trae un plato para mí no que son unas arepas especiales digo no yo no como eso y tortugas tortugas han comido tortugas ay yo quería decir tortugas no eso fue de la jicotea ay yo dije yo hablé de al lado de ti de la tortuga y dijiste tortugas ay lo escuchamos enrique yo le he probado al lado tuyo yo le he preguntó eso en colombia la prohibieron porque estaban en peligro de extinción pero eso era más rico así frita tortugas fritas y una pregunta y pescado te han comido y sopa de caracol pero la verdad que candy no tiene la menor idea de cómo es que se hace morcilla por favor si usted no sabe de algo no opine mira me acaba de llamar como que se llama a la chef está bien candy te da una explicación aquí que ella deja que se coabule la sangre esa que llamó a ella esa tiene que ser amiga de una de esta desde aquella la morcilla se agarra la sangre del se deja coabular se echa pimienta es al otro día que tú te la comes yo por eso mire por eso fue que yo dejé a candy porque la morcilla que yo recuerdo que mami hace no echan esa sangre coagulada en la en las tripas eso se pone a hervir y ahí es cuando se cállate la boca como que tú hagas mucho claro que no se puede comer esa sangre así verdad como que un drácula es al otro día que se come porque se puede cocinar no pero hay que ah ok entonces con los sazones se cocina y la 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 me busca curso de cómo hacer morcilla candy esa mujer te la tenía guardada las cosas dale pa'lante dale pa'lante dale pa'lante aló buenas aló buenas tengo otra Robert también lo que dijo Sandra el caldo de pichón de paloma esa persona que tiene casos anémicos que tienen las defensas bajas eso es lo mejor que hay igual también le mandan a comer la pata de gallina imagínate todo lo que pisa una gallina en su vida antes que la maten y es lo que dicen que tiene más vitamina tiene colágeno la pata yo como cocote y pata de gallina oye lo que dice aquí que la morcilla es un embutido míralo aquí es uno de los embutidos más tradicionales de la matanza del cerdo muy presente y diferente cocinada regionalmente en cada país o sea que cada país la cocina o una particular toque diferente dice aquí se coge la sangre se coabula la sangre como dice Candy en el programa Sin Filtro muy bien se entra en la tripa se sazona se pone en modo de modo avión en modo avión como Candy se pone a zancochar y al otro día se le agrega los ingredientes que usted quiera dice Candy yo quiero que Sandra me explique que tipo de sangre que se le pone a la morcilla dentro por favor que nos diga los ingredientes yo quiero que Sandra me explique que tipo de sangre pero mi amor una pregunta o se supone que de la vaca o del animal que sea eso no es de la vaca eso es de la vaca cerdo no eso es de la vaca cerdo 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 pero ustedes saben otra cosa que hay culturas que comen ratón ah si para allá para China claro ratón ratón horneado eso no uno no sabe si uno se ha comido su ratoncito no bueno claro aquí había un lado que le pusieron preso yo escucho una noticia no que vendían como perro y lo hacían pasar por si Caro va a un sitio y le dice que la entrada es gratis lo que le lleven de entrada es gratis gratis no un ratoncito ya se lo compro no tampoco así la muñecha ya dijo que ella quiere que yo le diga Sandra que le expliquen que consiste el proceso de preparar no la sangre de la morcilla positiva pero imbécil ay dios mío a positiva Robert también está yo rapando y no el con 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 Denise Denise I love you a positiva te amo mi rey lo único que preguntó fue Sandra que en qué consiste el proceso no ella dijo cuál es el tipo de sangre que se utiliza eso fue lo que ella preguntó a positiva si pestañas te explotan en el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show